¡Hola chiquitines! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Etio Garragan y ya estamos de regreso en casa. Estoy muy feliz y emocionada por esto nuevo que se está vendiendo por YouTube. Esta semana no lo van a ver, pero la siguiente semana ya van a empezar a ver un poquito de cambios. Pero bueno, yo hago videos todos los miércoles y viernes, así que si te quieres unir a la familia de chiquitines, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Hola chiquitines! Esta idea de este video surgió mientras yo estaba teniendo una plática con dos personas que no conocen mucho de Dios, que no están muy entrados en la iglesia y yo estaba platicando con ellos y me dijeron una pregunta que nunca había escuchado que alguien me hiciera, que para mí es normal, yo crecí en la iglesia y a veces tenemos que comprender esto. Los que crecimos en la iglesia se nos hace normal todo esto, pero cuando es gente nueva dicen, pero es que no entiendo, pero ¿cómo? ¿por qué? y tantas cosas. Entonces, tanto este video es para ti si eres nuevo en la fe o si alguien te hace esta pregunta y no sabes cómo contestar. Pero en pocas palabras, este chavo me preguntó, no entiendo esto, ¿tú piensas que Dios es una persona? Y yo, no. Dicen todos, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué siempre hablan de Jesús? ¿Quién es Jesús? O sea, ¿por qué no? O sea, Dios, pero porque dicen que es Jesús. Y él tenía esta confusión de quién es Jesús, por qué nosotros hablamos de Jesús, por qué nosotros alabamos y decimos Jesús y oramos Jesús, Jesús, Jesús. Y dice, pero si Jesús es una persona que no es Dios. Y esta confusión estaba dentro de su cabeza y por eso dije, wow, nunca nadie me ha preguntado esto. Y quiero hablar de este tema porque seguramente mucha gente, aún creyente, no sabe ni por dónde empezar. Como les digo, este video podría ser súper largo, extenso, si me meto así en cada parte de la Biblia. Pero digamos lo que esta va a ser la primer parte, luego con más información y meterme a un grado si gustan, así de que es súper profundo, lo puedo explicar de otra manera. Pero quiero ahorita cubrir la base principal. Solamente existe un Dios único y verdadero Dios. De hecho, en cuanto empieza la Biblia, en Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó al cielo y la tierra. Y mucha gente pregunta, pero ¿quién creó a Dios? ¿Cuántas veces no has escuchado esa pregunta? ¿Cuántas veces no has escuchado que alguien te haga esa pregunta? Y la respuesta es que nadie creó a Dios. Y yo sé que esto se nos puede hacer un poco difícil de comprender. Porque dices, bueno, yo estoy aquí porque mi mamá y mi papá tuvieron una noche cándida. Y bueno, aquí estoy y tengo vida y ellos salieron de sus papás y así sucesivamente hasta que, pues digo, como dicen, ¿dónde será primero el huevo o la gallina? Típica pregunta. Pero la verdadera y única respuesta que te puedo dar es que Dios no necesita de nadie más. Dios no fue creado por nadie más. Si Dios hubiera sido creado no sería Dios. Dios es el que da la vida. Dios es el que crea. Dios es absolutamente todo. Nosotros creemos en un Dios que es omnipresente. O sea, que está en todas partes al mismo tiempo. Que es omnisciente, que sabe absolutamente todas las cosas. Y es autosuficiente. No necesita de nadie más ni para existir ni para hacer nada de lo que Él hace. Entonces, al comienzo solamente estaba Dios. Cuando digo que solamente estaba Dios, mucha gente dice, ah, entonces después se existió Jesús. O después existió el Espíritu Santo. Not so quite. No exactamente. Dios hablamos de una trinidad. Esta palabra no viene en la Biblia, pero es la forma en la que nosotros referimos para referirnos a las, pongámoslo así, tres partes de la persona que es Dios. Así como decimos el triciclo porque tiene tres roeditas. También decimos la trinidad porque existen tres formas, digámoslos, en la forma en la que Dios se manifiesta. Está en la forma que le llamamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre está en el cielo. Pero jamás ha salido del área espiritual. Está su espíritu, que su espíritu se siente. Y está la forma de el Hijo. Que de hecho, a través del Hijo es como lo hace para hacer la representación en forma humana. Yo sé que esto puede ser un poco difícil de comprender. Y si te digo, es que son tres en uno, no, tampoco lo podemos comprender. Pero ¿cómo? Pero como decimos, somos alma, cuerpo y espíritu. Somos tres en una substancia, como les dije la otra vez, del huevito. Que está la cáscara, está la yema, no, la clara y está la yema. Son tres cosas en una. Entonces es lo mismo con Dios. No tratemos de comprenderlo porque a veces es un poco complicado de entender. Pero bueno, vamos a proseguir con esto. En Génesis 2, 1, 2, dice que su espíritu estaba rondando en el jardín, en el mundo, en el que él estaba creando, su espíritu estaba rondando. Y como les había mencionado, en el Antiguo Testamento varias veces se menciona como, hay varias representaciones donde alguna persona habla con un ángel o habla con otra persona desconocida y al final de cuentas te dicen que era Dios esto. Entonces decimos, pero ¿cómo que si era Dios? Pero si es una persona, aquí es donde está representado Jesús, que es una de las tres partes, un tercio de la cabeza de quien es Dios. Esta es la forma en la que se representa en esta tierra. Hay varios versículos en la Biblia. Hay uno que se me hace bien interesante que dice, y Dios mandó fuego a través de Dios. O sea, como que Dios de la tierra. ¿Cómo dice el versículo? Déjenme buscarlo. Bueno, en este momento no lo pude encontrar en mi teléfono, pero lo tengo apuntado porque hice un papel sobre esto para la escuela. Así que se los dejo aquí en la pantalla. Pero hay diferentes ocasiones como cuando Jacob pelea con alguien que no se dice su nombre, no se identifica, pero después él dice, peleé contra Dios y sobreviví. Y es como, te dices, pero ¿cómo está esto si Dios... O sea, como que está esta confusión. Y ahí es donde entra la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías de quien es Jesús. Y yo sé que a veces dices, ay, pero ¿cómo? Ay, es pura mentira este libro porque tú y yo vemos la Biblia así. Vemos la Biblia completita. Pero hay que recordar que esta Biblia no siempre tuvo esta forma. Hubo un tiempo donde eran cartas y libros y escritos individuales que por años y años y años y años y años y años y años se fueron pasando. Y dentro de esos escritos había muchas profecías de que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir esta persona a rescatar al mundo del pecado, que tenía que nacer de cierta forma, que iba a haber cierto tiempo, que iban a pasar ciertas cosas en su vida, que tenía que morir, que ningún hueso se le iba a romper, que al tercer día iba a resucitar. Había, o sea, son muchísimas profecías. De hecho, en todo el Nuevo Testamento vemos las profecías cumplirse y te dice, como decía el profeta, como decía la profecía, porque el anuncio, sí, el anuncio del Mesías, que es Jesús, iba a venir a esta tierra, ya estaba desde años y años atrás. De hecho, desde Génesis encontramos la primera profecía. Y tal vez dices, bueno, pero ¿por qué? Pero Jesús, ¿qué tiene que hacer en la tierra? Pero, o sea, pero es que no comprendo la situación. Así de fácil. En el comienzo, Dios creó el mundo. Creó un jardín perfecto, hermoso, donde Él tenía comunidad con Adán y Eva, donde todo era maravilloso. De hecho, al comienzo del mundo, eran vegetarianos los humanos, por si no sabían, fun fact de la Biblia, el hombre no comía animales y los animales no comían animales. Todos comían frutas y verduras y era un mundo verde y feliz. Después, cuando llegó el pecado, y dices, fue pecado, Dios dio una indicación a Adán y Eva, muy fácil, y les dijo, Adán y Eva pueden comer de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después llega el enemigo, tienta a Eva, le dice, Eva, este fruto no te va a hacer morir. Te va a hacer como Dios. Pues ahí va Eva, cae en la tentación, ve que el fruto es bueno, lo atrae, agarra el fruto, lo come, le da a Adán. Entonces, rompen esta obediencia a Dios, porque nuevamente Dios no nos obliga a nada. Dios les dijo, aquí está este árbol, no coman de él, pero Dios no los tenía bajo cautiverio, donde les decía, aquí están obligados a vivir conmigo para siempre. Ellos realmente tenían esa decisión, decir, no voy a tocar este árbol, porque amo a Dios, decido obedecer a Dios, creo en Dios, confío en Dios, y tengo toda esta libertad, menos de este árbol. Pero si no fue así la historia, comieron del árbol, entonces Dios maldijo a la serpiente, y ahí es donde se dio la primera profecía, donde iba a haber enemistad, pero después el hijo iba a aplastar la cabeza, y bueno, ahí está la primera profecía de que iba a venir alguien a rescatarnos. En el momento de que Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos, entonces Dios agarra la piel de animales para cubrirlos, y ahí se rompe el mundo perfecto, donde el hombre empieza también a matar animales, donde empieza a comer animales, donde empieza a vestir animales, donde empieza este miedo entre animales y humanos, y entre animales y sí mismos, y bueno, cambia toda la dinámica de lo que fue al comienzo. Debido a este pecado, hubo una separación entre Dios y la creación, a causa del pecado. De hecho, la mayoría del Antiguo Testamento podemos ver mucho sacrificio, y tenían que sacrificar para los pecados, tenían que sacrificar, por diferentes pecados, tenían diferentes sacrificios de animales, donde tenían que ser animales sin mancha, donde tenían que ser animales perfectos, donde tenían que ser animales de cierto color, de cierto tamaño, de cierto tiempo de edad, donde eso era el sacrificio, donde los humanos decían, Dios, no los consumas en tu fuego, de tu ira, de tu justicia, te hemos fallado, aquí está mi sacrificio, y lo levantaban al cielo. Lo podemos ver hoy en día, en otras culturas, donde siguen haciendo sacrificios, tal vez no de animales, no sé si existe todavía de animales, pero hacen sacrificios, o hacen ofrendas, a sus dioses, para sus pecados, o por simplemente adorarlos, etcétera, debido a esto, Jesús mismo viene, Jesús mismo hablando, el Hijo de Dios, y cuando hablamos del Hijo de Dios, no es como que tienen diferente poder, los tres son Dios, o sea, Dios, me explico ahora lo que estamos hablando, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en la forma de Jesús, que es el Hijo, que bueno, obviamente no se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua, que todavía hay este conflicto entre si es con una E, o que si es con una A, si es Yeshua, o Yahshua, pero después se tradujo, creo que fue en griego, que es Jesús, y después lo traducimos a nuestro español, o al inglés, que es Jesus, o Jesús, pero bueno, eso es otro tema para todavía, el punto es que viene Jesús, que es el Cordero sin mancha, que estamos hablando de esto, era el sacrificio perfecto, que cumplió la ley, a la perfección, que no tenía pecado, que no tenía maldad alguna, que fue el único que pudo mantenerse, perfecto durante toda su vida, y pudo dar su propia vida, para morir por ti, por mí, fue ese sacrificio, porque Dios no puede ir en contra de Dios mismo, la otra vez, yo escuché una frase que dije, wow, nunca lo había visto de esta manera, de hecho creo que fue en mi iglesia, el pastor dijo, no, no fue en mi iglesia, o fue en Australia, no, creo que fue en mi iglesia, bueno, no me acuerdo, pero el punto es que la frase dice, que Dios nos salva, de Dios, para Dios, what? si, en la Biblia dice, que la paga del pecado, es muerte, que tú y yo hayamos fallado, que tú y yo hayamos pecado, que hayamos hecho una, tan siquiera una cosita, mala, la paga del pecado, es muerte, pero Dios no se puede contradecir, Dios no puede decir, ay no, ya siempre no, tiene que haber, si fue en mi iglesia, tiene que haber, creo, no me acuerdo, bueno, el punto, tiene que cumplir con su palabra, tiene que haber muerte, a causa de ese pecado, pero también dice en la Biblia, que tanto Dios, amó al mundo, que mandó a su hijo, a morir por nosotros, para que tú y yo, podamos tener una vida eterna, Jesús viene haciendo, este gran sacrificio, donde tuvo que ser, azotado, escupido, humillado, donde hay evidencia, les puedo contar, queridos, que hay evidencia, de la existencia de Jesús, de que realmente murió, de que realmente resucitó, que él fue el sacrificio, hacia el padre, de decir, yo cargo todo el pecado del mundo, y yo voy a morir, en lugar de ellos, después Jesús, resucita el tercer día, venciendo a la muerte, y venciendo al pecado, y gracias a Jesús, por eso hablamos mucho de Jesús, él es nuestro canal, perfecto, para que tú y yo, podamos acercarnos al padre, Jesús dijo, que él es la verdad, el camino, lo dije todo al revés, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al padre, si no es a través de mí, Jesús muchas veces, y podemos hablar de hecho, de ese tema, otro día, pero él muchas veces afirma, que él es Dios, por eso la gente lo quería matar, porque él decía que era Dios, porque él decía que él era el Hijo de Dios, porque él decía que era el Mesías, entonces la gente decía, tú estás diciendo esto, y lo querían matar, por esas razones, pero bueno, el punto es que Jesús es el Hijo de Dios, que fue totalmente humano, y totalmente hombre, fue perfecto, y sin mancha, y él fue el sacrificio, para que tú y yo, hoy podamos conocer a Dios, podamos orar, y acercarnos a Dios, por mucho tiempo, la gente no se podía acercar a Dios, nada más, porque si no podían nada más, orar, y sentir la presencia de Dios, porque eran consumidos, porque es tanto nuestro pecado, y tanta su santidad, era imposible, o sea, tenías que entrar, se tenían que prepararse, tenían que ungirse, tenían que hacer todo este ritual, antes de entrar a la presencia de Dios, o caían muertos, por su pecado, o sea, era intenso, pero hoy en día, tú y yo, con todas nuestras faltas, con todo lo que somos, nos podemos acercar a Dios, porque nos ha reconciliado, con Dios, pero tenemos que creer, que Jesús es Dios, que murió, y que resucitó, de entre los muertos, y que nosotros, podemos tener esta comunión, ahora con Dios, eso, en pocas palabras, que digo, ya está más largo el video, de lo que hubiera pensado que era, pero en pocas palabras, Él es Jesús, Jesús es Dios, y por eso, a veces hablamos Dios, a veces decimos Jesús, hablamos del Espíritu Santo, y yo creo que, usualmente como cristianos, cuando nos vas a escuchar hablar, sobre estas tres, en estas tres formas, es que Dios, es solamente uno, solamente creemos, en un Dios, que en unas traducciones de la Biblia, dice Jehová, en lo personal, vamos a decirle Yahweh, hay gente que simplemente dice, Dios, o el Señor, pero la forma es que, cuando hablamos del Espíritu Santo, es porque cuando sentimos su Espíritu, en su Espíritu, lo estamos sintiendo, y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la forma en la que Él murió, cuando Él vino a esta tierra, que decimos, Jesús dijo esto, es porque en la Biblia literalmente dice Jesús, porque aquí es donde está contando la historia, en el Nuevo Testamento, es cuando las profecías del Antiguo Testamento, se están cumpliendo, y donde hubo un cambio en la historia, pero bueno, espero que este video, les haya podido ayudar de algo, si les gustaría videos, más como que llenos de carnita teológica, déjenmelo saber, créanme, digo, aunque me digan que no, yo los voy a subir, tengo muchas ganas, tengo muchas cosas, que contarles, que platicarles, pero bueno, eso es todo lo que yo les quería compartir, por el día de hoy, mi nombre es Ed Yebarragan, y nos vemos por aquí después, y nos vemos en el próximo video,